Peter Ortega nos aconseja qué debe hacer usted si alguien intenta robarle a punta de pistola. Hola a toda nuestra audiencia, nos encontramos frente a esta escena activa con una gran presencia policial. Esto debido a un incidente en el que un oficial de la policía fuera de servicio salía de un club nocturno y varios sujetos armados intentaron robarle. Es por eso que hemos decidido traerles a ustedes estos consejos sobre cómo actuar si se ven inmersos en un robo a punta de pistola. Lo más importante, mantén la calma, no hagas movimientos súbitos o bruscos, respira profundo y evita los pensamientos de pánico. Él es Pablo, nos lo encontramos aquí en el parque y accedió a dramatizar los próximos consejos. Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estoy bien. Evita mirar demasiado el arma, así haremos que el agresor tampoco le preste demasiada atención. Más bien mira al agresor a sus ojos, eso lo ayudará a recordar la humanidad de la situación. Por ejemplo, puedes hablarle de tu familia, de tus hijos, le puedes decir frases como por favor, toma lo que quieras pero no me lastimes. Si le recuerdas que eres un ser humano y tienes motivos para vivir, esto hará más difícil que te lastimes. Dale todo lo que te pide en lugar de resistirte. Incluso si es un objeto con valor sentimental para ti, no vale la pena que arriesgues tu vida por él. Si tienes que meter tu mano en el bolsillo, hazlo con suavidad y avísale de tus movimientos. Incluso le puedes decir, está bien, haré lo que me dices, voy a sacar mi billetera. Pelea por tu vida solo si es absolutamente necesario. Y recuerda, cuando estés en un lugar seguro para hacerlo, llama a la policía. Desde Queens, Peter Ortega, Noticias Univision 41. Noticias Univision 41.